¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y vamos a comenzar con Dr. Mario 64 y se preguntarán ¿Qué pasó con Holy Magic? Bueno, decidí subir otra serie para así variar un poco Entre el modo demo, algunos juegos tienen sus modos demo, el cual nos muestra una demostración si no accedemos al menú principal, si no salimos de la pantalla de inicio al menú principal y podemos seleccionar un jugador para alguien que va a jugar solo, los jugadores por si tienen algún compañero para jugar y el multijugador con más de... puede hasta 4 jugadores, claro por la Nintendo 64 en la Nintendo 64 se puede jugar de a 4 hasta la 4 más bien y ahí podemos modificar una que otra cosilla Vamos a seleccionar un jugador por obvias razones y ahí tenemos un modo, el modo clásico que es el de todos los Dr. Mario, iba a decir Paper Mario, pero no, son doctores Dr. Mario, el Dr. Mario, el primer Dr. Mario que he jugado ha sido el del NES, en una police station y ha estado en casi todas las entregas de Dr. Mario, no sé si en el Dr. Mario para celulares también, el modo historia que es un agregado a la versión de Nintendo 64 Contra la computadora es como un desafío hacia la computadora a ver como quien completa primero lo de los virus o quien termina con la botella llena Bueno... El modo... Bueno... 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 Por el momento voy por el modo historia Ahora sí... Vamos a ponerle... Si no hay otro modo... John... Podría Jonathan o Andrés, pero ni Andrés puede caber en... En ese formato de letras Así que... Bueno... Me quedamos con John y listo Ah, y por cierto, esos tres colores parecen como si fueran la bandera de Colombia Por lo que he notado, amarillo, azul y rojo Y... Podemos seleccionar entre Mario y Wario Por día vamos a intercalar personajes Un día Mario, otro día Wario Pero... Bueno... Si... Un día en que suba Dr. Mario Claro... Claro está... Porque... Voy a... Avisarles como voy a distribuir las series en el canal semanalmente Los lunes, miércoles y... Viernes... Voy a subir... Doctor... Eh... Holy Magic Century El que estoy subiendo ahora Y... Los martes, jueves y sábado Vamos con el Dr. Mario Y... Vamos a hacerlo una... Una etapa por video Y... Sin más que decir Vamos a comenzar con el modo normal El modo difícil es demasiado Podría agobiarme demasiado, pero... Así que es normal Y... Sin más que decir Comenzamos... Con la etapa 1 Achuu Repentinamente... La temporada de gripa ha comenzado Y entonces... Dr. Mario... Se apresura... Curando a los pacientes... Todo el día... Oh... Me duele la cabeza... ¿Puede ayudarme, doctor? Doc... ¿Puede Dr. Mario ayudar al pobre Octo? Él... Saca sus megavitaminas... Mientras... Tenga... Megavitaminas... Puede curar todo... Megavitaminas... Seré rico si puedo conseguirla en mis manos... Ah... Al fin... Sé dónde están las megavitaminas... Justo lo que estaba buscando... Megavitaminas... ¿Qué está esperando? Ve y róbalas... Dr. Mario regresa a casa... Para tomar su bien merecido descanso... Pero espera... Él está saliendo otra vez muy pronto... Mira... Entra en la casa de Dr. Mario... Es el científico loco... Esto es terrible... Él ha robado las megavitaminas... Wario lo ve... Y dice... Detente... Esas... Me pertenecen... Dr. Mario está de vuelta... ¡Qué shock! Las megavitaminas se han ido... Dr. Mario sorprende a Wario y dice... ¡Ladrón! ¡No te escaparás! Y comenzamos... Ahora sí... Vamos con... Ups... Ve... ¿O qué? Ups... Vaya fail... Empezamos con el pie... Izquierdo... Claro que sí... Me encantaría hacer combos... Pero... No, no me apetece... La verdad... Eliminado... Op... Eliminado... Le eliminamos virus... Pero nos quitamos las megavitaminas de encima... Y colocamos otras... Y ha... Hemos hecho un combo... Me equivoqué, se me fue, se me fue la mano, eliminado. Eliminar virus, completado. Vamos a quitar esa megavitamina azul de encima para poder lograr. Bueno, algo salgo. Y por aquí ya eliminamos las dos megavitaminas por un lado. No debo dormirme en los laureles, porque si no sería un problema. Estaría amontonando megavitaminas y no me conviene porque podría perder. Eliminados. Casi, estuvo cerca. Y eliminado, por casualidad. A veces la suerte puede estar de mi lado o en mi contra. Es de manera, la forma en que se distribuyen las megavitaminas es de manera aleatoria. Y... ¡Peniste! Aquí está. Vaya fail. Bueno, se me fue. Debo tranquilizarme. O si no, podría perder el control de todas las megavitaminas y me podía costar la victoria. ¡Peniste! 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 Eliminado. Uno. Bueno, ahora que lo pienso. Eliminado. Bueno, aún sigue suspendido. En el aire. Eliminado. Ahí. La petitfa de C. Da igual. Eliminado. Eliminadou las de abajo. En el milaosmeros. Y hacemos un combo como quería. como querían como yo quería un combo justo como yo quería hacer un combo podemos eliminar desde abajo las mega los virus azules aunque no podría aunque me costaría un combo pero al final ganamos el wario casi llena pero yo he terminado con los virus en ese juego uno gana o eliminando los virus o si el otro oponente se le acumula se le llena la botella de megavitaminas que no y no puede meter más si se le atasca la botella si aún no se le atasca la botella el oponente gana automáticamente pero si eliminamos los virus ganamos nosotros también podríamos ganar cuando se acabe el tiempo y cuando se acabe el tiempo el que tenga menos virus gana y y llegó el momento de despedirnos y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales que se harán en la descripción y por qué no compartir el vídeo con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal no